Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial. Quiero empezar por los agradecimientos a todas mis compañeras, a todas las compañeras que he coincidido a lo largo de mi carrera, pero sobre todo a las compañeras que tengo actualmente. Este es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así, porque yo de verdad que lo siento así. A todos los entrenadores que han creído en mí, a la afición, al club, la verdad es que es un privilegio y está aquí y representan al Barça a Bui. ¿Qué le dirías esta noche tras haber dado este premio a todas aquellas niñas y adolescentes que juegan al fútbol? Bueno, le diría principalmente que crean en ellas y que si realmente lo que sienten es que quieren ser futbolistas, que luchen por ello, que confíen en ellas mismas y que trabajen, sobre todo que trabajen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Atención, la acción! ¡Oh! ¡Oh! Siempre que me dicen, tienes que hacer muchos sacrificios, cosas así. Y realmente los sacrificios lo hicieron toda mi familia, pues cuando eres pequeño que te llevan a entrenar todos los días. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que han hecho por mí. A mi familia, tengo la suerte de tener aquí a mi tía, mi hermana, mi madre. Pero si me permitís, quiero dedicarle este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias. 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 Gracias.